Hola chicos, ¿cómo están? ¿Entrenamiento? ¿Bien? Sí, perfecto. ¿Físicamente perfecto? Muy bien. Bueno, hoy vamos a tratar un poquito de hablar del tema de Madrid, ¿vale? De un poquito, ya sabéis que dentro de cuatro días tenemos un evento importante. A mi modo de ver es muy importante hacernos rápido a los partidos, ¿vale? Sobre todo, saberse activar bien y estar preparado en el inicio partido. Jugamos contra Atlético Madrid, jugamos contra Getafe, jugamos contra el Rayo Vallecano, ¿vale? Clubes con más y más categorías, con equipos que están buscando las mismas oportunidades que estéis buscando vosotros. Va a ser muy importante la recuperación pospartido. Primer partido, lo siguiente que tengo que hacer es pensar en descansar, en recuperar, en alimentarme bien, en dormir bien, en intentar sobre todo regenerar, intentar, lógicamente, haréis una vuelta a la calma con los profes después de cada uno de los partidos. Pero es muy importante que tengáis esa conciencia y que sobre todo toméis Madrid. Esto no es una excursión, que se montan unos en un autobús, sino posiblemente dentro de vuestra carrera futbolística hay días y momentos que son muy importantes. Y este es uno de ellos, ¿vale? Igual que ha sido para Ronald jugar con el Betis o para ti ha sido ir a Villarreal el año pasado, con Budi. Son momentos que no van a volver en vuestra carrera deportiva. No van a volver. Y eso es, tenéis que tener conciencia de eso. ¿Por qué explico esto? Porque cuando tú vas a una dinámica con 100 chicos que van de la fundación, con los técnicos 120 personas, me puedo cometer el error de pensar que esto es una excursión. ¡Ay, qué bonito! Voy a Madrid, voy, me hago una foto con un jugador de Atlético Madrid. Eso no es lo importante. Lo importante es lo que realmente ocurre dentro del campo. ¿Entendéis eso? Lo que ocurre en torno con la pelota. Nosotros sabemos además que somos un equipo que vamos a tener que pelear, ganar la posesión que tenemos y que queremos la pelota. ¿Vale? Porque sabéis que ahí es donde realmente van nuestros principales valores en ataque. Lógicamente, si nos toca defender habrá que trabajar como el que más, pero pelear sobre todo dentro del equipo de ser un jugador que ayuda a que el equipo tenga la pelota siempre. Tengo que jugar y ponerme al servicio del equipo y ahí, si ahí os ponéis al servicio del equipo, empezaréis a lucir y empezaréis a sacar lo mejor de vosotros. Eso es muy importante. Un jugador que quiera hacer lo suyo en Madrid o en cualquier oportunidad, igual que lo has vivido hace 10 días en el Betis o cualquier otro compañero en un momento determinado, tiene que ver con relacionarte con el resto de elementos. Si te relacionas bien, tu rendimiento aumenta. Si no te relacionas bien, en el juego, tu rendimiento baja. ¿Vale? Ahora mismo hay una generación que ya estáis cerquita de poder salir, que todos estos partidos os les habéis ido ganando con vuestra subida de nivel. Antes era impensable. Lo sabéis perfectamente. De verdad, Nicolás, cuando llegaste a la fundación, ¿te acuerdas? ¿Vale? Ok. Por lo cual, pues bueno, yo creo que también tenéis que estar satisfechos y ahora seguir haciendo lo que habéis venido haciendo habitualmente. ¿Vale? Ya sabéis que yo, hagáis mientras que os esforcéis y tratéis de dar lo máximo posible y nunca os voy a reprochar nada. ¿Vale? Lo que no quiero es que nadie vuelva de Madrid o de cualquier otra posibilidad en un club y no digan, no lo vi todo. Pude hacer esto y no lo hice. No, eso no quiero. ¿Vale? Ok. Me pueden salir las cosas mejor o peor, quizá. Cualquier partido nos pueden salir las cosas mal. Tampoco habrá tiempo de lamentarse. No va a haber tiempo de lamentarse. Es ok, juego, rindo, no me han salido las cosas, me han salido las cosas, me olvido. Y otra vez. ¿Vale? ¿Está claro? ¿Ok? Pues nada. ¿Vale? Nos vamos a ver en cinco días en Madrid. ¿Vale? Y bueno, disfrutar también de la experiencia que es importante. ¿Vale? ¿Ok? ¿Vale? Abrazo, mano. Las dos. ¿Eh? ¿Las dos? Listo. Venga. Chao. 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 Chao.